Y en sinceridad, en tres líneas y media, resume todo lo que Mercedes es, o en ella. Nadie, con esa bellísima voz, es cierto, plena de locianía, es sobre el sabor de la tierra, para vivir en emociones auténticas y en sinceridad. Ayer pude ver algunos recitales que nunca en mi vida había visto, y que tal, de 1996, vivo, con cada co... Es un samba, que se refiere, recién lo hablé con Pedernura, a ver si me la consiguen. Una samba que se refiere a Trabaján, pero no es ni lujo, tres conas en el jardín. ¿Por qué? Estudiantes... Gracias por ver el video.